Un recipiente de plástico que emplearemos como molde para la gelatina. Trenajes quirúrgicos tipo penrose de diferentes calibres. Tinta hidrosoluble clásico de los distintos colores básicos. Gelatina culinaria en polvo. Laxante tipo metamucil o planta ven. Y por último látex o gaucho líquido. También utilizaremos agujas, jeringas y seda quirúrgica. El contenido del phantom para entrenamiento vascular será un simulador arterial y otro venoso. Para el phantom de orientación diseñaremos previamente un esquema planificando la disposición y el color de los drenajes. Elegimos el drenaje de mayor calibre como simulador venoso y el de menor calibre como simulador arterial. Para el relleno preparamos un recipiente con agua y vamos añadiendo gotas de colorante hasta obtener la intensidad de color deseada. Anudamos uno de los extremos del drenaje reforzando el nudo para evitar posteriores fugas de líquido dentro del phantom. Además, tomamos la medida del recipiente para calcular la longitud final que tendrá nuestro drenaje. Rellenamos los drenajes según nuestro esquema con los distintos tintes preparados. Anudamos el extremo libre intentando que quede la menor cantidad de aire posible. Es importante llevar todo el aire al extremo superior del drenaje para no artefactar la imagen ecográfica. Anudamos de nuevo por debajo del nudo previo para desechar este extremo en su totalidad y con él el aire. Una vez eliminados los extremos del drenaje, repetiremos el proceso hasta completar todo el contenido del phantom. Para cocinar la gelatina es preciso hervir el agua previamente. La cantidad de agua dependerá del tamaño del recipiente y del número de phantoms que realicemos simultáneamente. Siempre debemos contabilizar la cantidad de agua que ponemos a hervir. Llegados al punto de ebullición, añadimos 10 sobres de gelatina por cada litro de agua. La gelatina debe añadirse poco a poco para evitar la formación de grumos que artefactarían la imagen ecográfica. Repetimos el procedimiento con 5 sobres de laxante por cada litro de agua. El laxante proporcionará ecogenicidad similar al tejido tiroideo. Una vez listo, batimos todo y dejamos enfriar durante 10 minutos. De este modo, podemos extraer fácilmente las burbujas que quedan adheridas para mejorar la calidad de la imagen. Trasladamos la gelatina con ayuda de un colador y un embudo. Preparamos los recipientes de plástico y añadimos una primera capa de gelatina de un centímetro de espesor aproximadamente. Esperamos hasta conseguir una consistencia semisólida de la gelatina para colocar los simuladores que se encuentran en una posición más profunda. Añadimos una nueva capa que anclará los drenajes en el Phantom, pero que no debe cubrirlos en su totalidad para evitar que floten y queden en la superficie. Una vez anclados los drenajes profundos y conseguida de nuevo la consistencia semisólida, colocamos los drenajes de profundidad de intermedia y añadimos una nueva capa de gelatina. Repetimos el proceso con sucesivas capas hasta cubrir por completo el Phantom. Cuando ha gelificado, extendemos el látex líquido por toda la superficie del Phantom para minimizar el resquebrajamiento de la gelatina durante la práctica de ejercicio. En el Phantom de punción vascular, identificamos la arteria y la vena. Podemos practicar la punción en plano y fuera de plano en el eje corto o en el eje largo, así como la canalización vascular ecoviada. En el Phantom de orientación, el objetivo es identificar los distintos drenajes, cómo se relacionan entre sí y comprobar por aspiración si se trata o no del color esperado. Para ello, proporcionaremos previamente a la persona que hace el ejercicio un mapa del contenido del Phantom. De esta manera, podemos entrenar y adquirir habilidades ecográficas sobre Phantom para disminuir la iatrogenia existente durante la curva de aprendizaje.